Dialogamos, oh, es que se me llena la boca. Dialogamos con el maestro, don Joaquín Villar. ¿Cómo le va, maestro? Pues, gracias a Dios, bien, porque después de haber tenido dos infartos, dos anginas de pecho, cuatro cólicos nefríticos, como uno de al lado de Bilbao, pues eso es como para calentar, ¿no? Y hace ya tiempo, hace tiempo que no tengo ningún episodio de esos. Me hago muy buenas caminatas, estoy con la mujer todos los días, lo cual es motivo para discutir más que antes, pero disfruto mucho de los nietos y me aburro bastante también. Tengo que mostrarle un vídeo. Hay una persona que le quiere decir algo. ¿Lo vemos? Pues, tú mandas. Hola, Joaquín, soy Salvador Martí, presidente del Club de Fútbol Intercity. Estaríamos encantados de que nos acompañes como invitado de honor al partido del Intercity vs Athletic Club de Bilbao. No tan solo eres el padre del atletismo en Alicante, sino que también representas los valores del deporte. Sabemos que tu corazón es de los leones, pero también somos conocedores del cariño que le tienes al Intercity, club donde juega tu nieto. Para nosotros será un honor compartir 90 minutos de fútbol contigo. Te esperamos. No sé si se dio cuenta que la persona del vídeo es Salvador Martí, el presidente del Club de Fútbol Intercity. No tenía gusto de conocerle personalmente. Pues, él sí tiene el gusto de conocerlo a ustedes. ¿Quién no conoce a Joaquín Villas? Es que he tenido miles de alumnos, miles, 41 años de profesor, en un colegio con 1.300, 1.500 alumnos cada año, pues fíjate. Y luego, aparte, pues entrené muchos atletas, también, como sabes, que se han ido haciendo mayores, y tienen familia, y tienen padres, en fin. Sí, soy demasiado conocido, demasiado. Martes, 17 de diciembre, a las 21 horas, en el Estadio Martínez Valero, por la Copa del Rey, Club de Fútbol Intercity, Athletic Club de Bilbao. Y en el palco, como invitado de honor, va a estar don Joaquín Villas. Pues, mira, el primer pensamiento que tengo, aparte de agradecimiento, es para mi abuela, mi madre, la familia, por el lado materno, eran vascos de Portugalete. Y me inculcaron a mí, yo nací en Burgos, pero me inculcaron todos los valores de esa sociedad, y sobre todo, todos los valores del Atlético, lo que representa de lo que se puede conseguir con trabajo, con orgullo, con casta, sin tener mucho dinero, más que lo imprescindible. Y, entonces, este es un mensaje muy bonito, un poco, reconocer el que yo siempre he presumido de ser del Atleti, y que me den, que tengan la deferencia conmigo de invitarme al palco del Martínez Valero, como invitado especial, pues, es una cosa que jamás había pensado, y pienso en mi familia, sobre todo, en la parte materna, mucho. Y lo agradeceré, pues, esto es como tener un diploma de finalista olímpico. Tengo dos diplomas de finalista olímpico, este es como el tercero, a nivel de importancia y de orgullo. Los diplomas olímpicos son muy importantes y forman parte de todo lo que usted le ha dado al atletismo, pero, como profesor, durante 40 años en jesuitas, 41 años en jesuitas, gracias por la corrección, usted tiene un diploma que creo que es tan importante como los diplomas olímpicos. Es más, yo creo que usted tiene medalla de oro en esa Olimpíada llamada vida, que es la medalla de oro de, y permítame la expresión, se lo digo con todo cariño y todo respeto, la medalla de un buen tipo, de un buen tío. Mira, yo siempre he sido bastante llorón, soy una persona que me emociono con mucha facilidad, porque en mí predomina el corazón sobre la cabeza, afortunadamente, afortunadamente. Las satisfacciones que tengo en estos últimos años, que ya estoy jubilado, de ir paseando por la playa, que hago todos los días, 5 o 6 kilómetros, tropezarme con cantidad de antiguos alumnos ya, de 50 y tantos, de 60 y, que yo ni me acuerdo de su nombre, pero ellos de mí sí, y me dicen que estoy como siempre. Y yo, joder, pues, muchas gracias, oye, estás fenómeno, tío, y tal. Y a veces voy con mi nieto, y cuando le dicen, chaval, no sabes lo que tienes, a mí eso me puede, me puede. Yo he procurado siempre ser consecuente conmigo mismo, y creo que he sido maestro. Dios me tocó con una varita cuando nací, y me dijo, chaval, tú vas a ser maestro. Profesor no, maestro. Yo distingo mucho la diferencia que hay entre profesor y maestro, y creo que la sociedad actual, que me perdonen los que no estén de acuerdo, lo acepto, hay muchos profesores y buenos profesores, pero pocos maestros. Y en el mundo académico, y en el mundo del entrenamiento, hay buenos entrenadores, pero faltan maestros. ¿La diferencia exactamente entre profesor y maestro es? La marca el corazón. Para mí, la marca el corazón. Yo puedo ser un buen entrenador de fútbol, ya que estamos al caso, puedo transmitir bien los conocimientos del fútbol, pero el maestro es el que, además de saber enseñar a jugar al fútbol a los niños, habla con ellos de uno en uno, qué problema tienes, te veo bien, no te veo bien, tienes algún problema en casa porque últimamente te veo bajo, estás un poco reacio a... A esos detalles es a lo que llega el maestro. Y para eso hay que tener un corazón sensible. En definitiva, yo que soy creyente, aprovecho para decirlo porque ahora está de moda decir lo contrario. Ahora está de moda los progres, soy ateo... No, no, yo soy creyente. Y yo creo en Dios. Y hablé con un jesuita muy amigo mío que lleva 30 años de misionero en Perú, atiende una labor extraordinaria, y le dije, chiqui, ¿tú crees que hay algo después? Y me dijo, pues mira, Joaquín, yo no lo sé, pero por si acaso procuro ser buena persona. Por si acaso. Y eso se me quedó grabado. Yo no sé si hay otra vida, si hay otro... Ya no sé. Bueno, aparte los del atleti tenemos privilegio para entrar. Tenemos ahí a Salmames en la puerta, y Salmames sale de vez en cuando diciendo el atleti, para acá, que entonces lo tenemos fácil. Pero por si acaso procuro ser buena persona. ¿Sabes? Y yo creo que la diferencia fundamentalmente está en la sensibilidad con que te enfrentas a los problemas de los demás. ¿Cómo pretendes llegar al corazón? ¿Cómo le transmites al chaval, al joven, que cuando tenga un problema serio, que sepa que aquí hay uno que le va a atender? O lo va a intentar, por lo menos, y le va a intentar dar una solución. Porque eso para mí es lo importante de la vida. Lo demás es todo literatura, poesía, que queda muy bien, muy bonito, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa el otro. Por eso estoy orgulloso de ir paseando. Y hay muchos antiguos alumnos, los mayores, mayores, que cuando me ven no me dan la mano, me dan dos besos. Eso solo lo entiende... Eso es podio, ¿eh? Eso es podio. Hombre, pero podio en alto, podio en alto, hombre... El cajón más alto. Hombre, por favor. Eso para mí es lo importante. Y estoy muy orgulloso de haberlo conseguido en muchos casos. En muchísimos, diría yo. Puede que haya alguno que no lo siente bien. Tampoco mucho, ¿sabes por qué? Porque yo aprendí una cosa de un político de la transición, que era presidente del Consejo de Estado, era una autoridad, y era catedrático en la Universidad de Madrid. Y en una entrevista en televisión le preguntaron, Don Fulano, ¿tiene usted fama de que no suspende a nadie? Y contestó, ya le suspenderá la vida. Entonces yo, no sé si tengo fama, pero yo soy consciente de que apenas he suspendido nunca a casi nadie. A casi nadie. De los miles y miles. Dicía, si estando yo delante, tratando de inculcarle el amor al ejercicio, lo bueno que es para su salud y tal, no lo consigo, ¿para qué le voy a suspender? Es que va a ir en verano a correr a la playa, pues no ves que no. Oye, ya le suspenderá la vida. Maestro, este diálogo con usted lo van a ver en Bilbao. Porque tenemos una relación extraordinaria y esto, me siento orgulloso de ello, como integrante del... Tendréis que ser muy buena gente, por lo que conozco. Porque en Bilbao la amistad se da y es incondicional y es para siempre. Por lo menos así lo entiendo yo. Y si os han dado la amistad, es que han visto algo bueno. Hemos sido distinguidos con esa amistad. Eso es una muy buena señal. Te lo dice uno de al lado. Una medallita también. Dice, uno de al lado de Bilbao. Dice, los Bilbao ya sabes cómo son. Dice, pero tú no decías que habían nacido... Dice, y a mí cuando me preguntan, ¿de dónde eres y tal? Digo yo, de las afueras de Bilbao. Dice, pero tú no habías nacido en Burgos. Digo, joder, pues a las afueras de Bilbao. Claro, a las afueras. Le decía que esto lo van a ver los amigos del Athletic Club de Bilbao. Hemos hecho una muy buena relación con el director de comunicación, con el director de relaciones institucionales, hasta con el mismo presidente, porque estuvieron dialogando, el presidente Salvador Martí del Interciti, con el presidente del Athletic Club de Bilbao. Hay una relación extraordinaria entre las dos instituciones. Y yo quiero decirles que se tienen que sentir orgullosos de este aficionado, loco, divino, cabezón aficionado del Athletic Club de Bilbao, llamado Joaquín Villar. Porque en Alicante es una institución, porque fue maestro, porque enseñó el deporte, pero no tan solo el deporte, sino también transmitió una escala de valores que hay que respetar en el mundo del deporte. A tal punto que Joaquín Villar ha sido distinguido por toda la población de Alicante, poniéndole el nombre de Joaquín Villar al estadio de atletismo de la ciudad de Alicante. No mentí en nada, ¿no? Absolutamente, absolutamente en nada. Eso fue una distinción que yo no esperaba en absoluto, yo no trabajé pensando en eso. Pero cuando me llamaron hace unos años para decírmelo, bueno, primero arranqué a llorar, y me dijo que me estaban dando la noticia, y dice, hombre, he pretendado darte una buena noticia, pero no para que llores, para que estés alegre, y le digo, ya, pero me estoy acordando en este momento de mis abuelos y de mis padres, y de mi hijo, que ha fallecido, como sabes. Y en ese momento me acordaba de ellos. Y yo, qué orgulloso que estarían de mí, de ver esto. Y yo, un chaval que empezó, que vine aquí el año 63, no sabía ni dónde estaba Alicante, y me dieron la oportunidad de trabajar, y yo saqué la casta, la casta que tenemos de ahí arriba, y el orgullo de decir, no, 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 yo para ser uno más, no. Yo quiero ser el mejor. Quiero pelear para ser alguien que deje huella. Y en atletismo he tenido la suerte de entrenar a muchos campeones de España, a un doble finalista olímpico, como Domingo Ramón, y también he tenido la suerte, el otro día le decía a mi nieto, te voy a decir una frase que espero que no se te olvide nunca. He sido un afortunado porque nada en la vida me ha sido fácil. He tenido que vencer muchísimos obstáculos, enormes obstáculos, por una sociedad y una clase dirigente que generalmente no han entendido el mensaje que yo transmitía. En fin, tendría que hablar de tantas cosas. Ahora que hay mucho postureo y mucho congreso y mucha reunión, yo, sin tener dinero, ni hacer congresos, ni reuniones, ni ponencias, creé, tú lo sabes, dos centros de entrenamiento, uno en Alfa del Pi y otro en Alicante. En el centro de entrenamiento de Alfa del Pi llegué a reunir en un año setecientos atletas, todos mínimo campeones nacionales, europeos, campeones olímpicos, medallistas de mundiales, setecientos en un año, y en Alicante cuatrocientos y pico, en el estadio de atletismo que ahora lleva mi nombre, ahí, mira, una de las satisfacciones, no sé si me estoy pasando, córtame, una de las satisfacciones que tuve, uno de los atletas que yo estuve entrenando en Alfa del Pi al venir a Alicante, había atletas que querían estar conmigo porque yo les entendía bien, porque hablaba su idioma, pues yo he sido entrenador y afortunadamente de atletas de nivel, entonces entendía. Y vino un atleta, Jason Gardner, un atleta británico de color, que había tenido récord del mundo de sesenta metros en pista cubierta. Vino él y el récord de Gran Bretaña de salto con Pértiga vinieron a entrenar atletismo conmigo, vamos, a Alicante donde yo estaba. Y un día llegó la BBC a hacer un reportaje de donde estaban entrenando y me pidieron si yo les podía enseñar algo de Alicante, me acuerdo, cogí mi coche y los llevé al castillo de Santa Bárbara para que vieran un poquito la ciudad y tal. Y luego pensé, si el ayuntamiento de Alicante o la diputación hubieran tenido que pagar por estas imágenes y por esta entrevista, les hubiera costado una pasta. Pues esto lo ha conseguido Joaquín Villar gratis. Gratis. Y les tuve, vamos, no sé, ¿por qué te cuento esto? Pues, ¿por qué te lo cuento? Porque hizo muchas cosas importantes. Pero yo nunca lo di importancia. Ahora me acuerdo. Ahora, ahora es cuando digo, yo, joder, oye, he tenido aquí a Marlen Opte y he tenido aquí... Usted pensaba solamente en trabajar. No pensaba... He tenido aquí a Javier Sotomayor, récord del mundo actual, a Iván Pedroso, nueve veces campeón del mundo de longitud, Saida Agüita le tuve en el equipo mío, en el equipo Kelme de atletismo, Saida Agüita, cinco récords del mundo, Sandra Mayer, José Luis González... Bueno, bueno. Yo no lo di importancia por lo que ya has dicho. Yo era un ilusionado de mi trabajo. Eso no era mi trabajo, eso era mi pasión, mi vicio. La pasión está por encima de la razón. Claro. Y la gente apasionada actúa así. Pero, fíjese, quiero unir pasión con razón y lo voy a poner en un apuro. Porque hasta ahora no he conseguido nadie que me lo explique. Es más, alguna vez me lo explicaron con lágrimas. Cuando yo pregunto, ¿por qué es del atletic? Oí una vez a uno del Betis que le preguntan, pero usted es del Betis y contestó, ah, pero ¿se puede ser de otro? Pues yo, en este caso, soy del atleti, ¿se puede ser de otro? Es decir, soy del atleti primero porque mi familia, por parte de madre, me enseñaron a amar las cosas del País Vasco. Porque ellos eran de allí y me enseñaron. Yo soy un enorme aficionado a la música, he cantado muy bien, cantaba de solista en la escolaría de mi colegio Lasalle y el canto coral es una parte de la idiosincrasia del pueblo vasco. Es decir, y yo cuando voy por allá a veranear a Escaray o por estos sitios y oigo cantar, enseguida me arribo. Y me dicen, ¿tú sabes también de...? Joder, me las sé todas. Pues ponte, ponte con nosotros y canta. Está en el ADN. Sí, 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 sí. Y entonces soy del atleti por los valores que transmite. Porque yo he querido transmitir a mis hijos y he querido transmitir a mis nietos que se pueden conseguir cosas en la vida con poco dinero. Con nada, nada, no. Pero con poco, sí. Y ahí está el atleti. Que tenemos más copas que nadie. Bueno, ahora el Barça le han regalado tres o cuatro. Pero que tenemos más copas que nadie jugando solo con los de casa. Jugando con los nuestros. Los de la tierra. Sí. Los demás lo hacen con dinero y como digo yo, digo, joder, eso faltaba que encima no ganarais. Fichas los mejores que hay en el mundo, tendrás que ganar, ¿no? El problema es ganar con lo que tenemos nosotros. Por eso a nosotros, de pequeños, nos educaban a ser del atleti y antimadridistas. Porque el Madrid ganaba las copas de Europa, lo ganaba todo, pero si eso lo hace cualquiera. Bueno, cualquiera. Cualquiera que tenga dinero. Lo difícil es hacer lo que hacemos nosotros. Tú sabes una final de copa del rey. No, perdón. Copa del generalísimo, con perdón. En el Bernabéu. Y el atleti, once aldeanos, le ganamos al Real Madrid en el Bernabéu de Di Stéfano. Y Di Stéfano en el vestuario cuentan que se quitó una bota y contra un cuadro que había allí en la pared, una foto grande de Real Madrid, cogió la bota y la tiró y explotó el cuadro por allí hecho cristal. El atleti, le hemos ganado al Madrid en el Bernabéu. Eso ya es... Bueno, y este año le hemos ganado al Super Barça, el primer partido de liga, acuérdate, con Aduriz. Eso es un orgullo especial, es un sentimiento especial. Yo creo que hay que haber nacido por allí cerca o haber vivido por allí cerca o tener familia o amigos de allí que sientan... Siéntame, mira, te voy a contar una además, quiero que sea un homenaje a un amigo mío. En la Olimpiada de Moscú coincidí en el avión y en la Villa Olímpica y tal con Agustín Jiménez, un bilbaino que había sido presidente del Colegio de Jueces de Vizcaya, como se va a oír allí. Bueno, pues, no nos conocíamos, coincidimos, nos hicimos muy amigos, muy amigos y yo sabía lo que era tener amigos, yo ya lo sabía que tenía varios. Este ha fallecido hace unos años, el año del centenario del Atleti, el centenario, el Atleti editó un póster de uno y pico de largo, por no sé cuánto de ancho, donde están todos los equipos del Atleti que han jugado en primera división, todas las plantillas, enorme y de grande, desde el principio que empiezan en blanco y negro las fotos hasta el año del centenario. Allí está, por ejemplo, Teo Rastrojo que vive aquí en Alicante, muy amigo mío, está, bueno, todo, Iriba, Zubizarreta, todos los grandes. Y aunque no nos veíamos y nos llamábamos por teléfono de vez en cuando, nos felicitamos en Navidades, pero mi amigo Agustín, antes de morir, me mandó ese cuadro enmarcado y todo y lo tengo en mi casa en un sitio, no todo lo preferente que yo quisiera, porque yo quisiera que estuviera en el salón, pero mi mujer, que además es madridista, me dijo, no, no, en el salón no, lo tengo en la escalera que sube del garaje a casa, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero, ese detalle, ese detalle tuvo mi amigo Agustín, enviarme, le llevé a casa a Teo Rastrojo a verlo, que no tiene ese cuadro, y le dije, te voy a enseñar una cosa que estás tú, oye, esto, ¿dónde supe? Digo, yo no sé dónde supe comprar, a mí me lo ha mandado un amigo, pero bueno, si quieres verlo de vez en cuando, vienes. Te voy a dar una vuelta. Maestro, yo lo estoy viendo ahora con una bufanda y en esa bufanda está el escudo del Athletic Club de Bilbao y está el escudo del club de fútbol Intercity. Mi nieto juega en el Intercity, mi nieto, que es lo que más quiero ahora, ahora mismo es lo que más quiero, bueno, mi nieto y mi nieta, que si no se enfada. Y juegan en Intercity, jugó el año pasado y está este año también. Pues yo, ¿cómo iba a imaginar yo esto? Esto era impensable hace 15 días o 20, ¿no? ¿Con quién va a ir al palco? ¿Quién lo va a acompañar? Yo le dije a mi mujer que viniera, pero luego dijo ella, Joaquín, ¿qué pinto yo en el palco? No, entonces, yo por mi gusto hubiera llevado a mi nieto, pero comprendo que no es un sitio para estar un niño. El niño estará con sus compañeros de equipo en la grada que van a ir todos juntos. ¿Usted sabe que el club de fútbol Intercity ha invitado a todos los niños del fútbol base va a estar ahí y le diré, ni abras la boca, ni se te ocurra. Y le he invitado a él a que venga conmigo. Maestro, para ir terminando porque no quiero ser abuso y robarle tanto tiempo. si no ha empezado todavía. Está calentando. El club de fútbol Intercity, el equipo de su nieto, tiene dos años de vida, dos años, dos ascensos, y ahora le da una gran alegría a San Juan de Alacant de manera muy especial y a toda la provincia de Alicante en general, jugando este partido frente al Atlético, nada más y nada menos que frente al Atlético de Bilbao por la Copa del Rey. ¿Qué se le dice a los dirigentes del Intercity? ¿Cómo lo ve al Intercity? Vamos a ver, yo no tengo opinión porque llevan dos años apenas, apenas he conocido de vista porque yo cuando vengo a ver los entrenamientos de mi nieto en los partidos, yo no me he presentado. Yo no voy a los entrenadores a decir, yo soy fulano, no. Yo soy un abuelo que va a ver, no quiero que digan, este viene a presionar como diciendo yo, como si yo de deporte, a ver si tenéis un detalle. No, mi nieto se ganará lo que se tenga que ganar. Pues, hombre, yo quiero felicitar a la Junta Directiva, a su presidente, fundamentalmente, que supongo que será el que ha dado el paso más importante, porque es una buena idea, es una buena idea, pero me gustaría que mantuvieran sus principios durante muchos años, que no se dejen deslumbrar por el oropel del deporte, que muchas veces es de todo menos deporte, y que sean fiel a sus principios, a crear un espacio donde los niños y los jóvenes puedan crecer como personas, tener unos fundamentos de amistad, de generosidad, de compañerismo, de que dure en el tiempo, eso sería para mí lo ideal y lo bonito. Claro, pedir lo del Atleti es imposible, porque el Atleti se nutre de, todavía hay algo de Donosti y tal, pero San Juan es un espacio muy pequeño y es imposible. pero se puede hacer lo mismo a otro nivel, a otro nivel, ser fiel a sus esencias y sus esencias que las tengan claras la gente, aquí no se viene a lo que se viene, a fomentar todas estas cosas, de paso hacer deporte y de paso si se gana muy bien y si no se gana se felicita al contrario y a trabajar más porque hay que ganar a ese que tiene dos piernas igual que tú, como decía yo a mis atletas, ¿qué pasa? que es que este negro tiene cuatro piernas o algo porque te gana ya por ser negro, por correr mucho, no hijo no, entrena como él y le ganarás, ese es el mensaje, y perdona que, es que me emociono mucho cuando me preguntas porque me preguntas cosas que no me ha preguntado nunca nadie y eso para mí es una cosa muy bonita porque es la oportunidad que tengo a las personas que puedan ver esto y sean mis amigos de que a lo menos, bueno, mis amigos ya me conocen o los que me conozcan de vista nada más pues que digan pues este tipo merece la pena. Maestro, Joaquín Villar, gracias. De nada, a vosotros siempre, a vosotros, a vosotros por darme la oportunidad de expresarme de lo que no me puedo expresar nunca. nos vemos en el próximo video. A vosotros. Vamos a ver. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Gracias por ver el video.